En España hay descubrimientos muy bien protegidos que van a causar clamor a escala mundial. Descubrimientos sobrenaturales incluso, muy grandes, imposibles de encontrar si no es por lo que Dios coge a personas escogidas. Y estas personas pueden entrar en esos lugares muy bien protegidos sobrenaturalmente para sacarlos a la luz pública. Uno de estos descubrimientos que será el más sensacional de la historia de la humanidad en España está el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era el instrumento antiguo con el cual Dios hablaba con la humanidad. Por medio de lo que era entonces el pueblo de Israel, el sumo sacerdote de los israelitas, Aarón, hermano de Moisés, y luego los hijos de Aarón. Y entonces una vez al año, tanto primero en una tienda de campaña como después en el templo que hizo Salomón, un templo especial para el Arca de la Alianza. Para ese motivo fue el templo, no fue para otra cosa. Un templo fabuloso que luego fue destruido por la idolatría de los israelitas y quemado dos veces. La última vez en el año 70. Y antes de eso, el Arca de la Alianza por orden de Dios fue trasladado en una nave voladora hecha por Salomón a España. Y está muy bien protegida en España. La historia del Arca de la Alianza la conoce mucha gente. La mayoría no. La mayoría no tiene mucha idea de lo que es el Arca de la Alianza. Aunque se han hecho películas en Hollywood muy bien, casi muy directas, de la fuerza y el poder del Arca. Una de ellas es fabulosa. Una película de Hollywood muy bien acertada en busca del Arca perdida. Claro, en la película muestran el Arca en Egipto, porque no sabe Hollywood ni nadie, la mayoría, dónde está el Arca. Otros sí saben que está en España, pero no pueden acercarse a ella porque saben que morirían. Entonces en la película ven que intentan llevarse el Arca los nazis hacia Alemania, hacia Berlín, donde estaba el tercer Reich, Hitler y los nazis, la SS, y el Arca una vez se abre, empieza a salir una radiación y elimina a todos, lo fulmina. A todo el que miraba el Arca, menos a Indiana Jones en la película y su compañera, que le dice con mucho dolor y mucha fuerza, no abran los ojos, no mires, no veas nada. Y la radiación pasa a su lado y vuelve a dirigirse de nuevo concentrándose en el Arca y a cerrarse. Está muy acertada. Y ese Arca de la Alianza se llevaba en el antiguo Israel a las batallas. Y solamente el Arca, llevaba por cuatro varales, llevaban los levitas, estaba cubierta con una lona azul, y solamente la presencia del Arca fulminaba a los ejércitos de igual si fueran millones. Los fulminaba. Cogían terror todos de ver a los levitas del Arca. Se aterrorizaban. Una vez cogieron unos filisteos, en una de las historias del Arca, raptaron el Arca pensando que teniendo ellos el Arca podían vencer todas las batallas. Lo mismo que los nazis, que el Vaticano, los templarios, los satanistas, piensan que si tienen ellos el Arca gobiernan el mundo. Un error muy grande. Nadie la puede tocar. Porque si ellos, como pasó en la realidad, los filisteos cogen el Arca, se la llevan... ¿Y qué ocurre con los filisteos cuando roban el Arca de la Alianza? Que todos, sin excepción, cogen una enfermedad terrible. En el culo le salen hemorroides gigantescas. No se podían ni sentar unos dolores espantosos. Y con terror devuelven el Arca. ¡Pero con terror! Porque sabía que morían todos. Y no antes de morir con hemorroides y dolores sangrando por todas partes. El Arca de la Alianza va a cumplir una función gigantesca. Y empezará en España. Todas las profecías marcan que en España, tanto la Cueva de Hércules, el Arca, como los gigantes, como la Mesa de Salomón, todo está en España. Y en España será el centro mundial de descubrimientos mundiales y de ajustes de cuentas. El Arca de la Alianza, siempre que la sacaban, ejecutaba ejércitos enteros. Sin mover un dedo. Los israelitas solo tenían que sacar el Arca, pararse tranquilamente y cantar salmos, alabanzas al Dios de Israel. Y ya lo demás era cuestión de Dios. Y cuando llegaban los ejércitos confiados, montones de ellos, a veces un millón, perecían, vamos, pero todos. No quedaba ni uno. Hay un relato de los múltiples, y se ven en las Sagradas Escrituras, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20. En ese capítulo, hay un rey que se llamaba Josafat, que en ese pueblo, por la idolatría, lo que hace el catolicismo, superidólatra, idolatrar muñecos, estatuas, espantapájaros, reliquias, muertos, tumbas, esqueletos, eso es idolatría diabólica. Y Dios condena a la idolatría. Y por idolatría, había degradado el pueblo de Israel, y no tenían poder, ni fuerza, ni ya eran, los enemigos los abatían como quisieran. Y es un relato muy interesante, cuando un rey de Israel, de la línea de David, se llamaba Josafat, dice, bueno, hay que arrepentirse, esto no puede ser, hay que acabar con la idiotez de la idolatría, hacer muñecos, imágenes, y becerros, esto es más, porque derruirlo todo eso, porque Dios es invisible, el Dios no puede uno hacer un muñeco, una imagen, decir, esto es Dios. Y entonces, en el relato dice, bueno, pues, a los cantores y todo, venían unos enemigos, se llamaban de unas regiones montañosas, Amón y Moab, bueno, un millón, venían directo a eliminar a todos los israelitas. Los israelitas dicen, pues vamos al desierto, no tenían armamento, no tenían nada, estaban empobrecidos por la idolatría, por la rebelión, se arrepienten y dicen, vamos al desierto, y confiando en que Dios nos va a ayudar, y vamos a vencer, pero se extrañaban, porque no tenían armas, ni lanzas, ni escudos, no tenían nada, pero tenían una fe grande, y arrepentimiento, y van con los cantores, levitas, los niños, las mujeres, hacia el desierto, a esperar, venir una nube gigantesca de enemigos, un millón, en regiones enteras, ciudades, y poblaciones hacia Israel, a eliminarlos a todos los israelitas. Se paran allí, y entonces hacen una oración, y cantan unos salmos, alegremente, con música, los levitas, y viendo, con sus propios ojos, naturalmente, las mujeres, los niños con terror, que se acercaban a una nube gigantesca de enemigos, a eliminarlos, con caballos, camellos, con armamento, y van a eliminar, como hizo, como quería Hitler, eliminar todos los judíos, todo, y entonces, en ese momento, ocurre un milagro, de tal manera, que deja una distancia suficiente, para que lo vieran, como si fuera una escena, de un teatro, un panorama, de verlo, que lo vieran todos, el milagro, y en ese momento, que se van acercando, los enemigos de Israel, ocurre un milagro, una confusión, y entre ellos mismos, se empiezan a matar, los enemigos, unos contra otros, de tal que los israelitas, que eran asombrados, maravillados, de ver que se estaban exterminando, un millón, cayendo todos muertos, no quedó ni uno, todos, hasta dos, los últimos, que se mataron unos a otros, todos muertos, siguieron cantando, tranquilamente, y tres días, se estuvieron recogiendo materiales, armamento, vestiduras, oro, los caballos, todo lo que tenían los enemigos, y quedaron los enemigos muertos, en el desierto, un millón aproximadamente, y ya volvió a ser el pueblo israel, otro rico, poderoso, y el arca de la alianza, había cumplido, su misión, hoy en día, el arca de la alianza, va a cumplir, la misma misión, los enemigos, son los enemigos, de la humanidad, hay organizaciones satánicas, diabólicas, organizaciones, encabezadas por Vaticano, que es la religión más satánica, más criminal del mundo, más ladrona, que ha hecho más daño a la humanidad, que ninguna, han quemado millones de personas inocentes, les han robado todo, han las cruzadas, millones, inocentes, personas que no lo tenían, por robar, y invadir naciones, en Israel, y en Arabia, en el nuevo mundo, eliminaron millones de indios, los quemaron vivos, a los niños, a los bebés, los curas estos asquerosos, cogían a los bebés de los indios, los tiraban vivos al fuego, y carne para los perros vivos, los estrellaban contra el suelo, los tiraban para que comieran los perros, un montón de perros vivos, y a los indios, y mujeres y hombres, les cortaban las manos, los pechos, la gente más diabólica, y criminal del mundo, hay organizaciones satánicas, logias satánicas, hay illuminatis, toda una camarilla, de organizaciones, dirigidas por seres de la oscuridad, o comúnmente, por llamarlos de alguna manera, demonios, que controlan el mundo, tienen todos miedo, del arca de la alianza, porque el día, que se descubre, y saben que va a salir, empezará a hacer la misma operación, que el pasado, ya no hay enemigos, de Pilisteo, Moab, Amón, egipcios, no, hoy los enemigos, de la humanidad, son organizaciones humanas, o sea, no hay un enemigo común, en una población común, como hacían Israel, y los egipcios, los Moabitas, o los filisteos, hoy enemigos, son organizaciones, noblezas, religiones, satanistas, illuminatis, jesuitas, el Club Videlberg, son organizaciones satánicas, que quieren dominar el mundo, y esclavizar el mundo, por eso tienen terror, de que el arca de la alianza, salga, y saldrá, siendo la voluntad de Dios, saldrá, para eso está escondida en España, para que cumpla, un armagedón final, y una limpieza en seco, de toda esta camarilla, no podrán nunca, ni querrían, los ejércitos, ni las naciones, ni los políticos, imagínense en África, cuantos dictadores, que están eliminando a su propia nación, ladrones, sádicos, hasta se comen a los niños, son caníbales, dictadores, políticos, corruptos, asesinos de masas, o en diferentes sectas satánicas, en Norteamérica, redes de pedofilias, de políticos, de satanistas, del Vaticano, de otras religiones, iluminatis, jesuitas, bueno, si son organizaciones tan poderosas, que tienen el dinero del mundo, y no hay forma de eliminarlos, pero todos, se olvidan de que el arca está ahí esperando, saldrá, hay mucha oposición, en España y en todo el mundo, me conocen, soy un personaje, posiblemente el más conocido, del mundo, parece una jactancia, una jactancia, pero en internet, canta, o sea, cuando ustedes prueben, marquen en Google, Alberto Ganosa, y verán que aparezco en todo el mundo, o sea, soy mucho con ellos, el gobierno norteamericano, y el Vaticano, y los satanistas, y los iluminatis, y todo, las noblezas, sobre todo, me conocen, tienen miedo, miedo, pero tienen que ser una cosa, del poder del arca, ellos, posiblemente, por organizaciones, ocultistas, satanistas, sectas satánicas, de organizaciones, ocultistas, saben, pueden saber, dónde está el arca, porque no, van a por ella, no pueden, aunque quisieran, si se acercaran allí, morirían, lo saben, muchos lo han intentado, y han muerto, hasta incluso, la cova de Hércules, por intentar entrar, en la cova de Hércules, Ríos Rodríguez, pereció toda España, toda una nación, y el arca de la alianza, si intentaran llegar a ella, pasaría igual, que con la cova de Hércules, perecería, una nación, o el mundo entero, porque el arca de la alianza, está preparada, para salir, y limpiar la tierra, de maldad, y de monstruos, y de gentuza, Dios, lo va a poner, de punta en blanco, a todos, y no escapará, ni uno, como el antiguo Israel, como hacían los filisteos, y todos estos enemigos, que eran los cananeos, los filisteos, en Canaán, cuando hacían, y lo siguen haciendo, sacrificios de niños, rituales satánicos, eran sodomitas, homosexuales depravados, tuvo que muchas veces, Dios, hacer milagros, y ciudades, Sodoma y Gomorra, cinco ciudades, meterlas en el mar, en el mar muerto, hundirlas, quemarlas con fuego, pero eso, va a ser en escala mundial, la liberación de la humanidad, se acerca, estamos muy cerca, de una liberación, como jamás se ha conocido, la entera raza humana, no será por fuerzas humanas, no serán políticos, si muchos políticos, están metidos en redes de pedofilia, criminales, corruptos, como se van a meter políticos, con Illuminati, que tienen cientos de miles, de millones, contra Vaticano, que es la riqueza robada al mundo, más rica del mundo, o con los jesuitas, de la misma manera, con club y deberes, con las noblezas, pero si son las personas, que tienen el dinero, robado al mundo, sin su poder, está el dinero, de la raza humana, empobreciendo a las naciones, como se van a meter, si ellos, están pisoteando, y gobernando el mundo, bajo la guía, de los seres de la oscuridad, pero el arca, se olvida, el arca de la alianza, está en España, va a salir, seguro, ténganlo por seguro, que va a salir, porque, ninguno de ellos, se puede acercar, yo sí, yo sí, gracias a Dios, yo sí puedo acercarme, y pronto, aparecerá una organización, que me ayudará, para sacarla, y hacerla pública, mundialmente, impedirán, igual que están impidiendo, que no salgan los gigantes, dentro rocas, y el arca de la alianza, y la cueva de árbol, lo impedirán, pondrán todas las fuerzas masivas, para que eso no salga, porque tienen terror, ya, de hecho, muchos están huyendo, comprándose, haciéndose bunkers, en diferentes partes de la tierra, porque los ocultistas, en sesiones espiritistas, dicen, cuidado, que el arca de la alianza, Alberto Ganosa, la saca, seguro, una vez me acuerdo, hace ya años, que un avidente de Toledo, no por el arca, era por la cueva de Hércules, se llama, o no sé si estará todavía vigente, Yolanda y Cangas, en Toledo, un avidente espiritista, que me dijo a mí, o sea, me escribió, y me dijo, muchos diputados de Toledo, políticos, Vaticano, obispos, y todo esto, camarillas, vienen a mí, me pagan mucho dinero, para que yo le hagan sesiones espiritistas, predicciones de futuro, y tal, en relación con los demonios, vienen a mí, y me dijo, en una sesión espiritista, me contó Yolanda y Cangas, los demonios, me lo dijo así, los espíritus, me han dicho, que tú, entrarás en la cueva de Hércules, y empezarás una catástrofe en Toledo, que destruirá el Vaticano, eso es verdad, y le dije, sí es verdad, y le dije, pero quítate de ocultismo, satanismo, porque tú también perecerás con ello, y me dijo que no, que podés ser que habían sido los ángeles, de Dios, más que los demonios, los que le habían aconsejado, y los que la estaban ayudando, y cesó de escribirme, con eso, Toledo entero, Toledo entero, sobre todo las altas esferas, de los criminales, me conocen, tienen terror de mí, miedo, y he dicho muchas veces, y no es jactancia, gracias a Dios, y el poder que Dios da, a quien Dios quiere, hasta los demonios, me temen, el arca de la alianza, va a ser, un ajuste de cuentas, para limpiar la tierra, de miserables, malvados, lo que ni político, ni nobleza, ni Vaticano, ni dinero, ni guerras mundiales, ni nada, no lo pueden hacer, porque ellos son, los que están provocando, el caos mundial, el arca de la alianza, que es el instrumento de Dios, para limpiar la tierra, la de basura, así que, esperando pronto, que se revelen, estos descubrimientos, porque la liberación, de la humanidad, se acerca, y pronto, los que están haciendo daño, a la raza humana, y a los animales, serán limpiados, en seco, como en el antiguo Israel, así que, a por ellos, cariñeros de Alberto Granosa, a por ellos, que son pocos, y cobardes.